Música A pesar de todo, la vida sigue, y menos mal que sigue, y sigue además, bueno, pues con una exposición fantástica y estupenda que está aquí en la cristalera y que nosotros podemos ver, se pueden venir, porque hay todas las medidas de seguridad, todo el espacio posible, y además, un rato fantástico, Jerónimo Atenoico, que se hacen fotos con móvil. Claro, es una de las cosas que tiene el móvil, que lo llevamos siempre encima, y entonces nos permite hacer la foto en el momento que la vemos, porque los que somos aficionados a la fotografía siempre vas buscando un poco la foto, y no tienes que andar cargando con una cámara, todo el rato. Jerónimo, tú eres fotógrafo por afición, por dedicación, porque lo llevas, vamos, eso lo llevas tú en la lente del ojo. Soy por afición, pues vamos, hace ya muchos años que me dedico, vamos, me dedico, me dedico a la fotografía como aficionado. Mi padre también era aficionado a la fotografía, y mi primera cámara me la regalaron con la primera comunión, o sea que llevo ya unos pocos de años. Hace unos cuantos días nada más de eso, Jerónimo. Esta exposición que has hecho con el móvil es en la calle, en Córdoba. En Córdoba. Es que me gusta mucho pasear por Córdoba, me gustan los detalles de las calles de Córdoba, porque tenemos un casco histórico maravilloso y unos edificios impresionantes, y no solamente edificios, sino simplemente casas que ves al pasar por las calles de la zona antigua de Córdoba. Ha estado, ha sido uno de los participantes de la exposición Calva y Bella. Pasamos de una historia con muchísima emoción y mucho sentimiento, de repente, la frialdad que tú le das calor con tu ojo, este clínico que tienes. Sí, pueden resultar a lo mejor un poco frías las fotos al no tener ningún elemento humano, pero precisamente es lo que he ido buscando, que no hubiera nada que distrajera de lo que es la belleza de la imagen, de ese rincón, de ese lugar. La cristalera está abierta en horario, el horario que tenemos ahora, el horario de bar, y se puede visitar perfectamente desde las 8 de la mañana. El normal desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Lógicamente, ahora mismo están bajo mínimos, porque el aforo de gente es el permitido por la ley, tienen una terraza también, que en los días que hace, bueno, se está muy bien, y aprovechando que puedes venir a ver la exposición, la verdad es que se come genial. O sea que aquí matamos dos pavos de un tiro, Jerónimo. Estamos un rato viendo exposición y luego nos comemos algo. El apellido es Gastrobar, o sea, es la cristalera Gastrobar, tienen unos platos muy buenos. Bueno, pero ya lo están viendo, no solo podemos estar aquí viendo una exposición fantástica, sino que encima Jerónimo dice que nos convida, porque no ha dicho eso, ¿no? Aquí, en la cristalera, una exposición, cosas que pasan en Córdoba, cosas que pasan con amigos como Jerónimo Tinoco, no dejéis de verla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.